Expertos del INSIBA han continuado la exploración para conocer sobre la posibilidad de nuevos hallazgos en el tramo Gekolza-Dapa, que hace parte del proyecto de la doble calzada antigua vía Cali-Yumbo, al tiempo que este instituto y la Secretaría de Infraestructura afirmaron que la obra no será suspendida. Estamos con todos los trabajos de monitoreo en la ampliación de la antigua vía Cali-Yumbo, estamos en un proceso de mirar todo lo que tiene que ver con la prospección arqueológica y el rescate arqueológico de lo que se pueda encontrar en esta área. Al momento ya se han encontrado partes de la Oseamenta y esto hace parte de lo que es el patrimonio arqueológico de nuestro departamento y esto efectivamente se pondrá luego en valor y se hará todo un tema de generación de conocimiento. Los hallazgos, una tumba acompañada de vasijas de barro con pintura roja, además de fragmentos delíticos, serían de hace dos mil años aproximadamente y corresponderían a las culturas Malágana o Yotoco. Y posteriormente mirar si fue un lugar de hábitat o fue un lugar, es una zona donde pudo existir en algún momento un cementerio, pero ya la investigación nos determinará exactamente qué es lo que hemos encontrado en esta área y también la aproximación de cuántos años aproximadamente llevan estos fragmentos óseos aquí de seres humanos acá en esta vía. Mientras el INCIVA continúa las investigaciones arqueológicas, la obra avanza como uno de los proyectos viales más importantes para los accesos a Cali, liderados y comprometidos por el gobierno del valle. El acompañamiento es permanente, estamos obedeciendo, la legislación nos ordena hacer prospección arqueológica a las intervenciones que se hagan sobre el suelo y estamos en eso, estamos aquí haciendo la intervención y vamos a estar durante toda la ejecución de la obra haciendo el monitoreo de lo que se pueda encontrar en temas de arqueología en esta obra y en las demás obras que se adelanten en el departamento del Valle del Cauca.